La final es contra Serbia La final es contra Serbia señores Mira el equipo de Serbia, no tiene nada No tiene absolutamente nada Vamos a salir así se me hace Y vamos a poner a company bertongen Estamos a un paso de la final Courtois, Bertongen, Alderweire, el company, Tielemans, De Bruyne, Genusac, Carrasco Hazard, Mertensi, Lukaku Lástima porque hay De Bruyne que no marca gol Pero bueno, su trabajo era mediocampista No era su trabajo meter goles Y él tiraba a los centros En un estadio bastante NPC Se juega la final De Europa El estadio más NPC que vi en mi vida Típico de Konami Pone los estadios gigantescos Para los cuartos y semifinales Pone el estadio de Quilmes Para la final Pero bueno Bélgica Serbia Occidentales Contra Bálticos Ultra desarrollado Contra medio mundo XXX XXIX Típico de expressed G vibes Todos los países, menos el de Bélgica, le tienen bronca, porque le alineamos a tres jugadores negros, no tiene equipo Serbia, no tienen equipo a Djokovic, no tienen a nadie, vamos Bélgica, llegamos acá de una forma excelente, España, Portugal, Dinamarca, Polonia, muy buenos rivales, Buenos Aires también tiene puro sur, obviamente, pero lo de Bélgica es la selección, casi me cierran el culo, el 21 itch, Pablovich, pero bueno, no, Courtois, ¿qué hace? Courtois, ¿qué haces? Hizo todo mal, no, Courtois, hizo absolutamente todo mal, No, Courtois, todo mal, literalmente hizo todo mal, Bueno, no, están haciendo todos los pases mal, pero los pases, obvio, lo están haciendo mal, ¿siento? Ok, no estoy desesperando, tranquilo, calmate, calmate, no hiciste rivales superiores todavía, Bueno, llegaste todo este tiempo con una selección de mierda, saltando amistosos, para la pregunta, una selección en un estadio NPC con un gol totalmente pelotudo, Acá no mostran aquí, estoy aquí. Mierda. Oh, no, 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 no. Dios, más potencia muchachos, por Dios, le están bailando a la verdad. Mirá el gol que se viene a comer, Courtois, por el amor de Dios, Courtois, ¿qué haces? Ahí está. Gol, gol de Hazard, gol de Hazard, vamos. Bien, tercer gol en la Eurocopa para Hazard. Junto con los atáculos goleadores de esta Bélgica. Me saqué, tengo un fomido. Elgica. Totalmente inatajable. Bien, Mertens. Mertens fue el jugador del campeonato. Hizo todo bien, Mertens. Sobre todo contra España. Bueno, ahora Eden Hazard le está dando un empate a Bélgica. Que ya, esto ya tiene que ser victoria, ya, obvio. Es Serbia, el campeón. Vamos a contra la final contra Serbia. Mertens fue el jugador del campeón de la Bélgica. Otra initial contra Born Congressman. Ok, bueno, ¿sabes? Es que... Niestro, ni ellos saben cómo me tienen el jugador. La verdad. Bueno, si Lukaku nos acompaña. Mira hasta donde se demarga el huevo, por favor ¡Ay, Dios! ¡Qué copino! ¿Qué arbitro tenía la porra? Casi era amarillo Los club de Ariza estaban con mucha ropa ¡Por favor! ¿Terminar o terminar o terminar? Bueno, ¿qué podemos sacar de este partido? Para mí nada El partido menos bien jugado, el repartido contra España que fue nuestro mejor partido Y el de Suecia Que arrancamos como de hoy ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Mierda! Ok, ok, bien Bien Vincent Company Bien Vincent Company ¡Qué le pasa! ¿A quién le pasa? No, no, están teniendo mucho down Esta gente, boludo, están teniendo mucho down Ahí está, bien De taquito, de taquito, ¡Mierda! Ok, no te puedo Ay, no Gol, 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 gol de Lukaku Gol, gol de Lukaku ¿Qué es ese festejo animal? Recuperación de Gianni Carrasco Le quedó a Lukaku y el arquero le venció la mano Bélgica señores Se está consagrando campeona de Europa Le venció la mano nomás al arquero La forma en la que metió Serbia era la única forma que tenían de hacer gol los serbios Va Mertens, Mertens, que está fulminado Mertens, ¿por qué está tan fulminado? No, yo quiero verlo levantar la copa Hazard, Hazard, Carrasca Ok, va a venir el centro Va a venir el centro, va a tirar de Bruyne el centro Vegano de Bruyne Probamos con Renusag, me empeña ¡Teleman! ¡Ay! Pero, alguien que le pegue ¡Qué rasco! Se le va muy afuera A ese es el que le pegue Y le voy a sacar a Carrasco Vamos a meter a Musonda, por qué no? Y no tengo a Neusag A ninguno más que Renusag En realidad Renusag, por el gol que metió Se me decía, está en la celebración Contra... Llegó que metió contra Portugal Pero bueno No, es que me importa mucho el nombre Renusag Mertens, Mertens Mertens Pequeño Nada grave Estamos tranquilos con el medio campista del Kevin De Bruyne Me gustaría que se muestre acá Kevin De Bruyne Me gustaría, pero bueno ¡Le va a quedar a Mertens! ¡Gol! Y... Cabeceó un babito de 1'70 ¡Gol! De Bélgica Bélgica Campeona Campeona de Europa Pero al final Con un... Solo apareció Un equipo La verdad No se entiende todavía Ese gol de... No sé Ese gol de mierda que se metió pero bueno 3 a 1 como ya era sabido no Bélgica no iba a tener rival para esta después de eliminar Portugal Portugal era una final adelantada o España era una final adelantada bueno le salió iba a ser iba a ser casar 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 Lukaku lebrune bueno martes Lukaku estaba su quinto minuto 90 es esto y se acaba es esto y se acaba va a tirar el centro para Hazard le van a reventar calculo oh full de company se van a strugard y company y amarilla para company segunda bastante limpio lo de Bélgica company y older world solo una amarilla para cada uno y eso fue todo el amonesto que tuvo que en el torneo la MHL y gol y gol de strugard mira en el 90 más 6 4 minutos adiciona arbitro de mierda bueno este resultado es bastante engañoso pero la verdad que bastante le queda poco poquísimo el nombre le queda Sturgo al que se agarró las piñas solo la reventaba que no hizo nada importante viene y mete el gol chau señores señores Bélgica campeona de Europa Hans Lukaku y Mertens el astrío demoledor de Europa sin rivales sin ningún tipo de rival Bélgica es proclamada junto a Franco Vigaut ya campeón de Europa con el Big de León ahora a nivel selecciones Bélgica su primer título en Europa su primer título como selección después de 100 años Bélgica Há Bélgica Bélgica No ponen ninguna musiquita, boludo 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 Gracias.